Pasa la hooka, si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-a-ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra-ra-ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum, 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 ra, 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 ra Pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo, vente Pásamelo, vente